Hola, ¿qué tal? Como vemos, pues es que no tenemos que tener un sistema de comunicación, serían, entregarán y también en las políticas de negocios. Cada día de formas de hogar central, de armadas, de hogares autonòmics y también de un curso de nombres políticos ni educativos, que también laboral...